¡Baila! ¡Tú, cobran los ojos! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¡Tú, cobran los ojos! ¡Baila en tu cuerpo! ¡Tocan los ojos! ¡Y baila que se vena! ¡Tocan los ojos! ¡Y baila que se vena! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila que se vena! ¡Baila que se vena! Si te salían los ojos, cuando me veías con pantaleta ¡Cantar a mi cuadro viento! ¡Baila! No me la tan buena, yo quiero bailar con ella ¡Baila que se vena!